Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque siempre está ante tu respiración Disculpa, sé que estoy velando nuestro juramento Si aquí estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero cuando uno se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Oh vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Y las noches me saben A puro dolor Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de mí Aunque sea un instante Tu respiración Perdona si te estoy llamando Da nunca De la manera De la manera Sí El olí